A través de efectivos del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía del Magdalena Medio, se logró la captura en el sector comercial de Barranca Bermeja de un sujeto de 39 años de edad, quien agredía física y verbalmente a su pareja sentimental. Gracias a la oportuna información suministrada por la Red de Participación Cívica, se logra la captura en el sector comercial de Barranca Bermeja de una persona de sexo masculino de 39 años de edad. Esta persona había lesionado física y psicológicamente a su pareja sentimental, causándole diversas lesiones en su cuerpo. Esta persona fue capturada en flagrancia por el delito de violencia intrafamiliar. Esta persona, después de surtir a las diferentes audiencias, un juez de la República determinó medida intramural. El Departamento de Policía del Magdalena Medio continúa en su labor en el marco de la campaña Somos Uno, Somos Todos contra el Hurto. Fueron capturados un hombre y una mujer en flagrancia por el delito de receptación, lográndose la recuperación de una motocicleta. Esta captura se llevó a cabo en Puerto Boyacá mediante operativos de registro y control sobre los ejes viales del Magdalena Medio, tras ser hurtada en el municipio de Puerto Berriba, Antioquia, el pasado 7 de mayo. Gracias a los controles que viene desarrollando la seccional de tránsito y transporte en la troncal del Magdalena Medio, se logra la captura de dos personas y la recuperación de una motocicleta en el sector conocido como Alto Bonito, de la jurisdicción del municipio de Puerto Boyacá. La moto había sido hurtada en la ciudad de Puerto Berriba y, por tanto, resultados en el control de las vías del Magdalena Medio. La motocicleta hurtada será entregada a su dueño, demostrando una vez más el compromiso por la ciudad y región a través de los controles de seguridad y prevención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!